Sin lugar a dudas, Andrea Legarreta es una de las conductoras consentidas del matutino hoy. A tal grado han dicho que ella es inamovible y que hasta es una de las personas que manejan los hilos, quitando y poniendo conductores del programa más visto de Televisa. Sin embargo, ahora la esposa del cantante Eric Rubin salió a decir lo que no le gusta, asegurando que debido a la mala fama que le han creado los medios de comunicación, se le han venido abajo muchísimos contratos. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Las declaraciones en contra de los diferentes medios de comunicación han sido muy constantes en Andrea Legarreta, aunque ella piensa que puede cautivar a quien sea. Con sus ojazos o con su par de piernas bien torneadas, lo cierto es que cada periodista debe de hacer su labor y olvidarse de sus encantos físicos. Que vaya que son muy notables en la también actriz de doblaje. Cada vez que Andrea Legarreta tiene la oportunidad, ella señala lo que algunos medios han publicado de ella. Incluso al aire se ha reído de aquellas personas que han mencionado que ella dio la orden de despedir a tal o cual conductor o incluso a los productores. Con muchísimo sarcasmo, ella ha tratado de desviar la atención y desviar por completo lo que realmente se vive dentro del matutino. De esta manera, ella guía a sus compañeros a que hablen de algún tema de interés. Y se asegura por ahí que ella es quien da la orden, que no se hable de los asuntos que no le agradan a ella. Por ejemplo, en el matutino hoy, te diste cuenta que nunca se habló acerca de la polémica que generó Eric Rubin al asegurar en una entrevista que Salma Hayek había sido una aventura de una sola noche. Sí, esto sucedió cuando Eric era soltero, pero lo está diciendo ya que está casado con Andrea Legarreta y tienen dos hijas. Este escándalo sacó las canas verdes de muchísimas personas, pero estas se pusieron aún más verdes cuando Andrea Legarreta dio una entrevista desde su muy lujosa camioneta, apoyando a su marido, minimizando sus declaraciones. Por este simple hecho, Andrea Legarreta perdió muchísimos contratos, ya que ninguna empresa quiere relacionarse con alguien que señala a las mujeres y que está a favor de un hombre que solo apoya a los hombres. Por otra parte, se ha dicho que muchísimas empresas de gobierno no quieren trabajar con Andrea Legarreta porque ¿cómo la van a contratar para que ella diga? Y trate de convencer a las personas de que se queden en casa. Recordemos que la presentadora no ha sabido guardarse muy bien que digamos en estos momentos tan difíciles. Andrea Legarreta viajaba casi cada fin de semana a Acapulco. Incluso en sus vacaciones de Semana Santa, ella junto con toda su familia se fueron a Estados Unidos. No es de que a Andrea no le guste protegerse tal cual, pero debemos de recordar que ella, al igual que su familia, ya se contagieron de la enfermedad mundial. Algunas personas aseguran que este contagio se debió a que toda su familia se fue al cine en pleno aislamiento social. Con esos antecedentes, ninguna empresa ha querido trabajar con ella nuevamente, asegurando que si no sabe cuidar a los suyos, ¿cómo le va a decir a las otras personas que deben de cuidarse? Una gran parte de los ingresos que reciben muchísimos conductores es gracias a estos productos que se promocionan en sus programas, ya sean aparatos de ejercicio, ollas de cocina, lentes o cualquier cosa que se te ocurra. Durante un momento el mercadeo sanitario tuvo muchísima importancia y como ella no la elegía para patrocinar, se lanzó contra las personas que venden cubrebocas y otros insumos médicos. A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta subió un video en el cual los llamó lo malo de lo más malo de todo lo malo que existe, principalmente por subir los costos y acaparar el material médico que se necesita. Así fue como Andrea Legarreta señaló algo que a nosotros nos parecía justo, como el abastecer del material. A los médicos de los hospitales principalmente, Andrea también señaló muy fuerte a los empresarios, aunque muchos de ellos se promocionan en televisión. Pero con esas referencias que viene cargando Andreita, seguramente no la van a volver a buscar para que promocione sus productos. Andrea Legarreta es una de esas personas que se ríen a carcajadas cuando un artista le gana alguna declaración a una publicación digamos en alguna revista de chismes. Por esta razón ahora ella está pidiendo la unión de varios artistas de televisión para legislar y frenar. ¡Que se hable de ellos! Esto quiere decir que en tu revista de la Tiendita de la Esquina ya no se hable de los famosos. Esto no tiene absolutamente nada de sentido por el historial que tiene la conductora. En verdad ella ha perdido mucho trabajo y muchísimo dinero. No obstante, ella no ha reconocido sus errores ni sus arremetidas y ahora se va con todo hacia los medios de comunicación. Este fue el muro de la fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.